Sientate en una posición cómoda. Sienta. Permite que tus hombros y brazos se relajen apoyando tus manos sobre tus piernas, tus pies apoyados en el suelo. Intenta realizar esta meditación en un lugar tranquilo y libre de sonidos para que nada te distraiga. Ahora, cierra los ojos. Comienza a respirar lenta y pausadamente. Hazla de forma natural, buscando tu propio ritmo. Concéntrate en tu respiración y siente como entra y sale el aire de tu cuerpo. Siente tu respiración y escucha los lácteos de tu corazón. No te resistas a ningún pensamiento que acude a ti. Simplemente obsérvalos mientras continúas respirando. Permanece concentrado en tu respiración y escucha los latidos de tu corazón. Es completamente normal que a tu mente acudan pensamientos o preocupaciones. No te resistas ni te molestes por ello. Solo obsérvalos, déjalos pasar y conscientemente vuelve poco a poco a concentrarte en tu respiración. Inspira y expira. Siente como el aire entra por tu nariz, recorre tu garganta y llena tus pulmones. Y como lo sueltas, suave y lentamente. Lleva tu conciencia a este momento, a tu respiración. Y céntrate en el aquí y en el ahora. Siente tu respiración. Siente tu respiración. En cada uno de nosotros existe una isla donde poder refugiarnos. A esta isla la vamos a llamar la isla del yo. No se trata de desaparecer del mundo. Simplemente conectar de nuevo con nosotros mismos y nuestra esencia. Así que en este momento vas a comenzar a visualizar tu isla. Esta isla es tu rincón favorito. Es un lugar donde te encuentras muy a gusto. Te puedes visualizar caminando descalzo por la playa. Escuchando el sonido del mar. Siente en tus pies descalzos la arena. Los sonidos que hacen las gaviotas. Y puedes mirar el mar y cómo rompen las olas en tu playa. Podrás conectar con esta isla siempre que lo desees. Y cada vez que lo hagas, estás creando un espacio de relajación, concentración y comprensión. Gracias a la atención y concentración de tu respiración, podrás asentarte en esta isla donde estarás seguro. Podrás refugiarte en esta isla cada vez que tengas miedo, duda o confusión. Continúa respirando. Continúa respirando. Amén. La energía generada por la práctica de la respiración consciente te ayuda a sentir cómo se reduce la tensión de tu cuerpo y de tus sentimientos. Esta energía te ayuda a liberar la tensión, preocupación o cualquier desesperación. Esta energía te tranquiliza y elimina todos tus miedos. Siéntelo. Podrás acceder a esta isla siempre que quieras. Y cuando te encuentres en alguna situación que pueda desbordarte, tu conciencia responderá a esta situación de manera completamente diferente a como lo harías en un estado de tensión o agobio. En esta isla te encuentras en calma y dejas de estar atrapado en el miedo y la desesperación y esos sentimientos se ven transformados. En este momento presente sabes dónde estás y cuál es el siguiente paso que debes dar. Tus dudas y miedos desaparecen y eres plenamente consciente del aquí y del ahora. Tus dudas y miedos desaparecen y eres plenamente consciente de la respiración consciente de la respiración consciente de la respiración consciente de la respiración consciente. Con plena consciencia de tu mente y de tu cuerpo, te devuelve al contacto con tu vida. Elimina cualquier sentimiento que te impida ver lo bonito de tu vida en este momento. Reconoce esos sentimientos de frustración, miedo o ira y mantente indiferente a ellos. Sabes que con cada exhalación, esos sentimientos negativos desaparecen con el aire que exhalas. Concéntrate en tu respiración y en todo lo bueno que hay en tu vida. No olvides que todos llevamos un maestro interno dentro de nuestras vidas y debemos confiar en nuestro maestro interno. En esta isla encontrarás a tu maestro interior y cuanto más profundizas en ti, más rápido encuentras el camino de salida. Que no dudes, se encuentra solo dentro de ti. Ahora mantente un rato en tu isla, concentrado en tu respiración y escuchando a tu maestro interior. En este momento presente, Él te dará todas las respuestas y sabrás cuál es el siguiente paso que debes dar. Siente cómo se llena de paz toda tu vida cotidiana. Siente cómo se llena de paz. 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 sobrepasado por una situación, o sientas que el miedo se apodere de ti, o cuando no sepas muy bien qué hacer. Aquí encuentras calma, paz y claridad para superar cualquier situación difícil. Ahora abre los ojos lentamente. En este momento eres consciente de que la energía de la plena conciencia te acompaña, ayudándote en cada situación que lo necesites. No tienes que preocuparte por nada. Sabes que puedes volver a tu refugio de tu isla interior para encontrar la concentración y la claridad que necesitas en tu vida, donde obtendrás todas las respuestas. Gracias por ver el video.